Salida del vuelo Iberia 0728, un destino Ibiza. Señores pasajeros, embarque con puerta número E76. Objeto del vuelo Iberia 0728, un destino Ibiza. Estas pasajeros proceden a la gate de E76. Cuidado por las puertas. ¿Te acertes? ¿No? ¿Estas en el lugar? ¿Estas en el lugar de muchos? ¿Has visto en dos semanas? ¿Eso es un del marco de las puertas del mes? ¿Has visto en dos semanas? Estas en una de mis favoritos de partijos del año. ¿Chicken? ¿Chicken? ¿En los meses de la comuna? Sí, sí, sí. ¿No? ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.